Capítulo 16, verso 27 Gloria a Jesús, San Lucas 16, 27 El tiempo se está terminando El tiempo se está terminando Parece tan precioso saber Que cuando el arca de Noé fue terminada Fue terminada, el arca de Noé fue terminada El Señor, dice la escritura, que todavía le entregó a Noé siete días extra Haga de caso la extra gracia que quizás estamos viviendo hoy Porque el tiempo se ha cumplido Y estamos viviendo, por así decirlo, en mi vocabulario La extra gracia, en este caso, para todo aquel que todavía En este caso, está interesado en entrar Para algunos, ya es tarde Hermano, si la gente que ya es tarde para ellos hoy En el lugar donde está Tuvieran la oportunidad de apreciar una Biblia Y que alguien les predicara el Evangelio No pensarían dos veces En recibir genuinamente a Jesucristo como su Señor y Salvador Y caminar recto No lo pensarían dos veces ¿Por qué? Porque en el lugar donde están Se dieron cuenta Que la palabra que les predicaban No era, en este caso, un juego No era broma, era algo serio Pero el problema es que ya era Demasiado tarde para ese tipo de personas Y vamos a ver un punto acá San Lucas capítulo 16, verso 27 Dice la poderosa palabra del Señor así Entonces le dijo Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre Porque tengo cinco hermanos para que les testifique A fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento Y Abraham le dijo A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos Él entonces dijo No, Padre Abraham Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán Mas Abraham le dijo Si no oyen a Moisés y a los profetas Tampoco se persuadirán Aunque alguno se levante de entre los muertos Padre, esta palabra es tuya Y es para nosotros Yo, amado Dios, la recibimos, Padre Te pedimos hoy Que la guianza de tu precioso Espíritu Santo Señor, que nos guía a toda verdad y a toda justicia Padre, haga, Señor, el efecto y la obra Para la cual tú envías esta palabra A mujeres y a hombres En este lugar En el nombre de Jesús de Nazaret Y desde ya, Señor, hablamos salvación Palabras, Señor, de salvación A fin de que yugos, cadenas, Señor Sean rotas, amado Dios Y las almas, Señor, corran Amado Dios, a refugiarse bajo tu presencia En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Tomen asiento, iglesia, en esta tarde Gloria a Dios Me siento contento de estar en este domingo Acá en casa Glorifico al Señor De verdad le digo Todo lo que estamos haciendo No me doy crédito de yo mismo ni mi familia Primeramente le doy las gracias al Señor Segundo a nuestro pastor Que ha apoyado en una forma grande Usted como iglesia Todos somos participantes de los logros En este caso que estamos teniendo En la obra del Señor Todos Todos trabajamos de aobes motivo Para llevar el Evangelio a otro lugar Amén Así que desde ya Desde aquí le doy las gracias a usted Con estas palabras le digo Le doy las gracias por todo lo que está haciendo Yo sé que estamos en sus oraciones Y el Señor Seguirá glorificándose En donde quiera que vayamos Amén Amén Dice la escritura entonces ahí La palabra llama mucho la atención Cuando hay algo hermano Que está fuera de tiempo Hay muchas personas que dicen El tiempo lo cura todo Pero hay cosas que el tiempo no las puede curar Hermano Hay cosas que el tiempo no las puede curar Hay cosas que si nosotros no ponemos Énfasis en este caso Para caminar como el Señor quiere que caminemos Mucha gente después estará lamentando De lo que no hizo Para la gloria y para la honra del Señor En este caso dice la escritura Que este hombre Era rico Y él se vino a dar cuenta Mire Los ojos de este hombre se abrieron Hasta que él se encontraba ya En ese lugar de tormento Este hombre no tenía ninguna clase de misericordia Para ninguna persona En el lugar donde él vivía Y después dice Bueno En el lugar donde yo estoy Yo también tengo cinco hermanos Yo quiero que alguien le vaya a testificar a ellos Para que ellos no vengan también a este lugar Pero diga conmigo Yo tengo Yo tengo Oportunidad Oportunidad De seguir De seguir Perseverando Perseverando En Cristo Jesús En Cristo Jesús ¿Cuántos se alegran por ello? Amén Denle un aplauso al Señor Hermano es gozoso eso De verdad Quiero remitirlo a San Mateo 25 Quise tomar como referencia Nada más ese verso Porque no le voy a hablar de esa historia San Mateo capítulo 25 Verso 6 Oh Y esto está a punto de ocurrir Créalo Créalo San Mateo capítulo 25 San Mateo capítulo 25 Verso 6 Y a la medianoche El tiempo El tiempo de lo genuino ¿Cuánto le esperan? Amén Pero tenemos que estar preparados Para eso Hermano Hay gente Que en este caso Yo escucho Mucha gente En el mundo Aún si usted Muchas veces va por las calles Usted encuentra gente Hasta con una cerveza en la mano Y dice Yo estoy esperando al Señor ¿Para qué lo espera así? Se va a pegar una equivocación Cuando griten Ahí viene el esposo Déjeme decirle Que esa persona Está equivocada Porque no El Señor No la va a poder conocer El Señor No podrá conocer A alguien Que está viviendo Fuera de las líneas Que le ha puesto En su palabra Porque la palabra Que Jesús dijo Fue En esta palabra En la historia De las cinco Vírgenes prudentes Y las cinco insensatas Ahí viene el esposo Hermano Esa palabra es seria Ahí viene el esposo Salida a recibirle Salida a encontrarle Porque ahí viene Como usted sale a encontrar al Señor Hermano mire Yo me recuerdo Cuando nosotros Nos casamos acá Con mi esposa Yo les hablaba esto A los hermanos Creo No de este tema Pero les puse Ese conocimiento Cuando yo me casé Si usted se da cuenta A quien arreglan más Es a la novia Si o no Si o no La novia comienza Como seis meses antes Y uno El mero día Todavía está comprando La camisa En Walmart Si o no De repente Y bueno Se llevaron A mi novia Allí Me acuerdo Que la hermana Sonia Se la llevó Y la Y la fueron A listar La fueron a poner Ahí bien Preciosa Y ahí me dejaron Solo a mí Yo solo me hice Un retoque En la barba Nada más Me eché gelatina Nada más En el pelo Y la corbata Y a saber Si me la dejé aquí Toda regada Para atrás Pero me la puse Y me vine para acá Y a mi esposa Se la llevaron Y cuando yo la vi La vi tan preciosa Que dije yo Wow Hermano No le miento Aquí estaba Pero me puse a temblar Cuando ella venía Para Y ya teníamos Como doce años De casados De verdad Miren Me puse Así le digo Claro Lo disimulé Pero las piernas Me hacían así Como que era Primera vez Que la iba a ver Hermano Imagínense Lo terrenal Y ahora Cuando se escuche Ese grito Ahí viene el esposo Salir a recibirle Si señor Cuando la novia física Está a punto De casarse Ay Cuidado con esa mano sucia No me toques Voy para una boda El novio me está esperando No me toques O te invito A un lugar A ver No Ya me vestí Sorry Pero ya no puedo Ya no puedo Involucrarme En lo que tú Me estás diciendo Que vaya Porque estoy Comprometida Y tengo una cita Con mi esposo Yo no sé El día Que la tengo Pero de repente Él va a venir Y me viene a buscar Así es Y ese día Cuando la novia En este caso Se va a casar Está nerviosa El novio Está nervioso También Pero la novia Tiene más preparación La novia Tiene más preparación Hermano No nos vayamos Tan lejos Para quien son las miradas Cuando alguien se casa Es raro que digan Que bonito novio Pero con la novia Ay miren que linda Se ve la novia Miren el vestido Que lleva Si o no Así es Miren todas Se quieren tomar fotos Con ella Y el novio De repente Vengan que se para acá También en que sea Para que no se enoje La novia Así es Usted y yo Somos la novia De Cristo Amén Somos especiales Para el Señor Señor Hermanos Somos tan especiales Para el Señor Que Él no nos dejó Solos Él nos dio El Espíritu Santo Así es Para que nos cuide La vestidura Que nosotros tenemos Esa vestidura Tenemos que cuidarlas En todo momento Le voy a hablar En este caso Creo que son tres puntos Cuatro puntos Lo que le voy a tomar Primeramente La salvación Que Dios proveyó A través del arca De Noé Todo ser humano Desde el principio De la creación Dios le dio Oportunidad Para salvación El Señor El Señor le dijo A Noé Hazte un arca Porque viene Un diluvio Voy a raer Voy a destruir A todo A todo ser humano A todo animal En este caso Del campo Lo voy a destruir Porque la maldad Del ser humano Ha llegado Hasta lo máximo Noé comenzó Noé comenzó Trabajando en su barca En su barca Con las herramientas Que tenía Comenzó trabajando Muchos años Pero mientras Él trabajaba La gente lo veía Que él trabajaba En la barca Muchos se burlaban De él Hermano Hoy A la persona Que quiere vivir En santidad Lo van a llamar Cavernícola Lo van a llamar De antaño Lo van a llamar No eres liberal Eso ya pasó Era para otro tiempo Lo van a llamar De muchas formas Si Exacto Lo van a llamar De muchas formas Mira Eso era del tiempo De antes Hoy ya no Hoy estamos En un evangelio Diferente No Eso no es así El mismo Dios Que en este caso Le habló a Noé Es el mismo Dios Que nos sigue hablando A nosotros Amén Amén Y Noé seguía Trabajando en la barca Trabajando en la barca Día tras día Oiga bien Con paciencia Pero la situación fue Cuando Noé Terminó la barca Fueron aproximadamente Siete días Lo que Dios le dio De extra gracia Para que entrara El que quisiera entrar Voluntariamente A la barca Que él había preparado Amén ¿Y qué pasó? Dice la escritura Mire que lindo es El tiempo Que había terminado En este caso La barca Noé ¿Quiénes fueron salvos? Su familia Hermano ¿Usted cree que Noé Predicó en vano La palabra? No Le voy a poner un ejemplo Cuando yo trabajaba En mi país Había unos citatorios Que se le iban a dejar A unas personas Y uno llegaba A tocar la puerta El juez Lo requiere A tal fecha A tal hora En este lugar No, no quiero ir Ok, fírmeme este documento Nada más Mire Con eso uno quedaba Exento de cualquier culpa Noé Le advirtió A su generación De que venía Un peligro Hermano Noé le advirtió Y por haber advertido Al mundo Y haber trabajado Con paciencia Dice la Biblia Que condenó Condenó Hasta cierto punto Al mundo Porque él si lo creyó Y lo hizo Trabajó Y por la fe Que Noé tuvo Condenó Aquellos que no quisieron Entrar Miren la palabra Ahora nosotros También Hay gente que de repente Pregunta Y miren Pero por qué Siguen predicando Si la gente No se convierte No, es que nosotros No estamos para convencer A nadie Solo estamos Para advertirle A ser humano De que hay una entrada En este caso Para la salvación Y que hay un juicio También que viene Para aquel que no quiere Entrar al arca Así es Amén Noé dice en la Biblia Imagínense Ocho personas Fueron salvas Hermanos Y el trabajo de Noé Olvide Se fue arduo 100, 120 años Trabajando en esa barca Sin las herramientas Que hoy tenemos nosotros Él trabajó Esforzado En esa barca Y ocho personas Su casa misma Fueron salvas Únicamente Oye la palabra Su casa El otro punto Wow Mi alma te alaba Espíritu Santo de Dios Mi alma te bendice Mire la palabra Génesis capítulo 19 Verso 17 Diga conmigo Sodoma Dios siempre advierte Dios siempre advierte Voy a destruir a Sodoma Y a Gomorra Porque ya viven una vida terrible Ya no se aguanta A los buenos Le llaman malo Y a los malos Le llaman bueno La voy a destruir Pero resulta Que había un hombre Precioso Llamado Abraham Que lindo de verdad Tener amistad con el Señor Y le dice Vas a destruir A todos los que están Ahí en Sodoma Si hubiera gustos Tú lo destruirías No lo destruiría Al final Para no hacerlo largo Estaba Lot En ese lugar Hermano Nunca nos dejemos Guiar por los ojos Los ojos Llevaron a Lot Hasta Sodoma Y Gomorra Hermano Oiganme lo que le digo Los ojos Llevaron a Lot Hasta Sodoma Y Gomorra Lot creía Que en este caso El negocio De ovejas Era bueno Hasta cierto punto En Sodoma y Gomorra Pero criar hijos No se podía En Sodoma y Gomorra Sanos Lot terminó Hasta con su esposa Tiesa Estatua de sal Me voy a adelantar Me voy a adelantar Sus hijas Hasta lo abusaron Usted se da cuenta Al final De esa historia Pero lo que me llama La atención De esto Que fue Que el ángel Le dice a Lot Ok Lot Esto es lo que está pasando El señor va a destruir Sodoma Y Gomorra Y el señor Te manda Decir esto Escapa por tu vida Dígale a alguien ahí Escapa por tu vida Hermano Mientras nosotros Estemos con vida Corremos peligro Corremos peligro Y el señor Le dijo En este caso Lot A través de De los mensajeros Que envió Escapa Por tu vida Como nosotros Podemos escapar En este caso Por nuestra vida Recuérdese Que anda Un adversario Día En este caso La manera A quien Destruir Y no va a buscar Al mundo Porque el mundo Lo tiene Hermano Al mundo Lo tiene El enemigo La Biblia Dice en Colosense Que el señor Nos arrebató Nos libertó Dice De las garras En este caso De la potestad De las tibieblas Allí estamos nosotros El mundo Se encuentra ahí Pero nosotros Que ya nos escapamos De ahí El enemigo Sigue tirando Mire Aterrascaso Más bien dicho Garras Para querernos atrapar Y como atrapa El adversario A una persona En el siglo 21 Pablo dijo Temo Que vuestros sentidos Sean de alguna manera Extraviados Mire la palabra Temo que vuestros sentidos De alguna manera Sean extraviados Para que En este caso Sigáis con una Sincera fidelidad A Cristo Nuestros sentidos Hermanos Si nosotros No tenemos cuidado Con nuestros ojos Nuestra boca Nuestros oídos Nuestras manos Y aun nuestros pies Podemos correr El peligro De perder Lo que ya tenemos La preciosa salvación De nuestras almas Así es Y aunque por ahí Dicen muchos Que no se pierde Pero la Biblia Dice todo lo contrario Cuidemos nuestra salvación Dice con temor Y temblor Así es Mire lo que dice La Biblia Escapa por tu vida El otro punto No mires atrás Oye la palabra No mires No mires Oye la palabra No mires Atrás Con esto me va a disculpar Pero la atalaya Tiene que ser atalaya Hace poco Yo estaba hablando Con una persona Y me decía Que estamos viviendo Hoy El evangelio Y tenemos que hacer Diferentes actividades Para llamar A muchas personas A Cristo Hace poco Vi una iglesia Que estaban haciendo Un concierto Un concierto Entre comillas Cristian No tenía nada De cristian Bueno no era aquí Verdad lógicamente Ni aquí en la ciudad Ni era en otro país Y me decía Él si Pero esas actividades Son buenas Unos grandes hombres Ahí Todos con sus No están nada mal Porque si alguien Vino tatuado Pues ya siendo cristiano Pues eso No hay ningún problema Ya vino así Todos venimos Con diferentes áreas En la vida En este caso Tatuado Eso no tiene nada Que ver Cuando venimos Pero hombres Ahí con sus Grandes cabellos Largos Tatuados Con unos pelos Unas Payoletas Amarradas Acá Y cantando Un Un reggaetón Y un rap Cristiano Hermano Pero yo Dije señor Y ahí estás tú Señor Hermano Así le digo De verdad El espíritu Da testimonio Cuando él no está ahí Y con esto No quiero juzgar Porque cada quien Es responsable Como vuelvo a decir Cada quien Es responsable Cada quien Somos responsables El salmista David Dijo Alabemos al Señor Con cantos E himnos Y salmos Y cánticos Espirituales Oye La palabra Cantos Espirituales Pero ahora Hay una ola Hermano mío Así le digo Y se lo digo Con temor Y temblor Así con esas palabras Que tenemos que tener Mucho cuidado Nosotros Como iglesia De Jesucristo Hoy en este tiempo Y me voy a meter Quizás en un punto Que discúlpeme Si le ofendo Pero ahora Aún hasta las fiestas De 15 años Ahora no sabe Ni la sorpresa Que se va a topar uno Ahora quizás Hay que hacer un repaso Primeramente Para ver Que es lo que se va a hacer Y se lo digo Con temor De verdad acá Porque somos padres Y yo también tengo hijos Pero a veces uno ya siente Que va a salir algo Que Dios mío Hace poco Oí que decía Al centro Para adentro Que no sé qué Y yo me quedé Guau A la izquierda A la derecha Al centro Y para adentro Decía Yo me quedé De verdad Claro Uno solo medita Y parece de verdad Y hasta da risa Pero uno se pone a meditar Señor Ahí estás tú Ahí Señor Te agrada Señor A ti eso A mí me ha tocado también De verdad hermano Se agradará el Señor Con él Dice la Biblia Que el No Para ser traspuesto Tuvo que haber Tuvo que haber tenido Primeramente Testimonio De haber agradado A Dios Antes de haber sido Llevado O sea que Para haber sido Llevado Lo agradó Primeramente Aquí en la tierra Primeramente Lo agradó Aquí Para que Dios Se agradara Y lo llevara En este caso En este caso Vivo Por así decirlo La novia También Tiene que agradar A su novio La novia Necesita Agradar A su novio Necesitamos Hacerlo ¿Cuántos dicen Amén? Le amo En el amor Del Señor Escapa Por tu vida No mires Atrás Y oye Bien la palabra No pares No pares Y mire Que tremenda Esta palabra Cuando el mensajero Le estaba dando Esta palabra A Lot Lot Todavía se había quedado Tranquilo en Sodoma Y Gomorra Lot Todavía estaba así Hasta que el ángel Le dice Lo agarra Le dice Ya vente Salte de Sodoma Y lo jala El ángel En este caso Dice Ya Ya te advertí Ahora sal Rápido Porque está a punto De descender el fuego Hasta ahí Que Lot En este caso Volvió en sí Despertó Del sueño Que tenía El mundo Hermano Yo hablaba hace poco En un estudio Bíblico El mundo En el cual Nosotros vivimos Está como Los que están Sentenciados A muerte Allá en el pabellón De la muerte En Texas Aproximadamente Cuando una persona El juez Lo condena El jurado Lo condena En este caso A muerte Pasan aproximadamente Que se yo Entre 10 y 15 años Para que esa persona Sea ejecutada Pero como cree usted Que esa persona Está viviendo Esos 10 y 15 años Sabiendo que hay Una condena de muerte Y que de repente El juez le va a decir Tal fecha Te ejecutamos Que aire se respirará En ese pabellón De la muerte Nadie va a andar ahí Contento Estoy en este pabellón Aquí feliz No nadie Allí se respira En un ambiente hostil Hostil totalmente El mundo Sabe O más bien dicho El mundo Está en un pabellón De la muerte Y sabe cuál es el problema No sabe Y algunos saben Pero creen que broma Oigan bien Algunos saben Pero creen que broma Porque pecan 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 Y dicen No nada pasa Está tranquilo El señor dice No ahorita no juzgo Pero al final dice Estás atesorando ira Porque ahorita No pasa Bueno A no ser como Herodes Que dice la Biblia Que Herodes salió Con unos vestidos Que alumbraban Dice Josefo Y la gente gritó Vos de Dios Y no de hombre Y el señor envió Un ángel Y lo mató Y murió engusanado En ese momento Y eso fue en el libro Ya de Hechos Dios de repente Da juicios Pero no No en este caso Está dando juicios En este caso Al ser humano En todo momento Pero viene el día Donde va a ser jugado Yo no quiero tener ira Para ese día atesorada Necesitamos tener Atesorada Pues galardones De verdad Eso sí Por el trabajo Que hemos hecho Para el señor Pero imagínense Tener atesorada Un gran paquete De ira Así Dios mío Eso es terrible Dice la escritura Entonces Mire Tres personas Fueron salvas De Sodoma Y Gomorra Y la palabra Que le dijo Fue Escapa Por tu vida No mires Atrás No Te detengas La salida En este caso El otro punto Voy rápido La salida Del pueblo De Israel De la nación De Egipto Primeramente Ahí habían Por así decirlo Tres cualidades O tres características Por así decirlo La primera Tenían que tener señal De sangre En sus casas Antes de ser sacados De Egipto El primero Tenían que tener señal En los dos postes En el dintel De sus puertas Para que la muerte No pudiera Entrar En sus casas El segundo Punto Tenían que ser Excluidos Más bien dicho O nunca En sus siete días De la semana No tenían que comer Pan con levadura Le digo que quiere decir Hasta cierto punto En otras definiciones No tenían que comer Pan con hipocresía Tenían que comer Pan Original Los siete días No se tenía que comer Pan con levadura Porque el que coma Pan con levadura Dijo el señor A Moisés Será cortado Dijo de la congregación De Israel Y tenía que tener También la señal En este caso De la sangre Del cordero Que lógicamente Tenían que Haber sacrificado Vemos a un pueblo Que clamaba Que cantaba El señor En este caso Cuando iban saliendo De Egipto Pasaron por el mar En seco Se gozaron Ese pueblo Vemos a María De ochenta O ochenta y cinco Noventa años Con el pandero Cantando Tres días después Estaban murmurando Porque no tenían agua Tres días después Se les había acabado El gozo El pueblo Comenzó a murmurar El pueblo Comenzó a meterse En idolatría El pueblo Comenzó A hablar En este caso De sus líderes El pueblo Usted sabe Toda la historia Al final Solamente dos Fueron salvos Josué y Calé Oiga bien Y no eran de cientos Eran de miles Por así decirlo Millones Y solamente Dos fueron salvos Hermano ¿Cuántos fueron salvos De primero? Dice la Biblia Fueron tres En el segundo Mira la palabra En el segundo Perdón En el primero Fueron ocho En el segundo Fueron tres Y en el tercer grupo Fueron Dos Una vez le dijeron Señor Señor Son pocos Los que se salvan Y el Señor Dijo Bueno Hay dos caminos Dijo el Señor Uno es el angosto Y otro es el ancho El que camina Dijo Por el Por el angosto Dijo Por así decirlo Parafaseando Mis palabras Le va Costar quizás Un tiempo Para que camine Va a caminar Con sacrificio Pero si persevera Dijo Caminando por el camino Angosto Va dijo A mantener Y va a ser salvo Si llega así Hasta el final El camino Angosto Nos conviene A nosotros Hermano El ser humano Hace poco Una gente Estaba diciendo Ahora con los huracanes Y con los terremotos Que están pasando A nivel mundial Mucha gente Va a venir a Cristo Hermano Muchas veces Puede pasar Un terremoto De 20.1 Y solamente En el momento Que está La hamaca Así El ser humano Muchas veces Grita Señor Ayúdame Pero luego El ser humano Muchas veces Se aparta Cuando no hay Un quebrantamiento Genuino Esas cosas Rápido pasan Pero cuando Sabemos Todo lo que Él hizo Por nosotros Todo lo que Jesús hizo Por nosotros Allí Si es Diferente Allí Si es Diferente Así es Ahí es Diferente Porque sabe Que el espíritu Y la esposa Dicen En apocalipsis Oiga bien El espíritu Y la esposa Dicen Ven Jesús Ven Diga conmigo Ven Señor Ven Eso dice Apocalipsis Ven Señor Ven ¿Cuánto lo esperan? Amén Gloria a Dios Esperamos Al Señor Aleluya Esperamos Esperamos Ver al Señor Pero hay requisitos Hay requisitos Grandes Para esperar Al Señor Y para Abrazarlo En ese día Wow Quiero leer Este verso Pero con solo Leerlo Sofonías Sofonías Capítulo 1 Verso 14 Sofonías Capítulo 1 Verso 14 Wow Cercano Está el día Mire que lindo Hermano Para nosotros Es grande Es precioso Cercano Está el día Mire Cercano Está el día Grande De Jehová Mire Cercano Y Muy Próximo Pero mire Lo que viene Después del punto Y como Esa amarga La voz Del día De Jehová Gritará Allí Quien Y de que valiente Están hablando Del que persevera En la gracia Del Señor No De lo que le dicen Ser valiente Si Ahora por ejemplo Y es un tema Que no tenemos Que hablar Hay grupos Que están ahora Pidiendo los derechos Humanos Que les exijan Derechos Porque algún Estado Algún país Dijeron Les permitimos Que esto Y esto Pase Pero la ley Que Dios Dice Me repugna Para el que haga eso Y se la llevan De valientes Ahora dicen No Yo Este Adultero Fornico Vendriago Etcétera 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 Y a mi nadie Yo vivo Mi propia vida A mi nadie Me manda Mi vida Es mi vida Así que nadie Se meta con ella De ese valiente Está hablando el Señor Ahora se jacta Ese valiente Ahora salen Hasta con banderitas En las calles Pero en ese día Dice la Biblia Que el Señor No lo permita Y alcancemos Esas personas En ese día Dice la Biblia Que ese valiente Gritará Y no va a gritar De gozo Va a gritar Dice la Biblia Porque mire El día de Jehová Para usted Y para mi Es de gloria Y es de bendición Si estamos firmes Pero para el que Está apartado De la mano del Señor Este día Será amargo La gente Se mofa Y dice Miren todo lo que Está pasando hoy Hermanos Estas son pinceladitas Las que están pasando Estos son En el caso Un Como dice En nuestro país Una probadita Son señales Pequeñitas Nada más Pero lo mejor Lo mejor Viene Porque así Como lo hace Y esta palabra Está escrita Esto no va a cambiar Para mejor Esto se va a poner Peor Bíblicamente hablando Esto se va a poner Peor Pero el Señor Dijo una palabra Para usted y a mi Los montes Se moverán Y los collados Se estremecerán Pero no se apartará Sobre ti Sobre ti La misericordia Del santo Nosotros tenemos Promesa Denle gloria Al Señor En esta noche Hermanos Nosotros tenemos Promesa De Dios Nosotros no tenemos Que estar ahí Chocando las rodillas No, que viene No, que viene Que el miedo No, tenemos Promesa De Dios Allí dice la Biblia Que el valiente Es el que gritará Aquel que escuchaba La palabra Y no quiso Entenderla Dice la Biblia Ese día gritará Sobre todo Aquel que tuvo En este caso Sentado en la banca De un templo Y escuchó La palabra Y me imagino Su nombre Estaba escrito En el libro De la vida Y ya estando En la barca Dijo Voy a ver Que es lo que está pasando Otra vez Por allá afuera Y de repente Se quedó Porque el novio vino Cuidado con eso Mucho cuidado Con eso Wow Cercano Está el día Grande de Jehová Cercano Y muy cercano Esa marca La voz del día De Jehová Gritará Y el valiente Aquel brujo Que le jala Al puro Todas las noches Ahí haciendo conjuro Ese día va a gritar El Señor Lo ayude Y dice Venga el Señor Antes de que eso venga Porque el puro Se va a quemar ahí Esos altares De Cicería Se van a destruir Aquel que le reza Santo Toribio Ese día Va a gritar Tenemos Tiempo Para advertirle Al ser humano Que lo peor Viene Pero también Que hay una barca Que se encuentra abierta Todavía La barca Hermanos No se ha cerrado La barca Sigue abierta Se goza Por ello Hermanos La barca Sigue abierta Yo me gozo Por ello De verdad La barca Sigue Abierta Miren lo que dice Apocalipsis Para nosotros Yo se lo leo Aquí rápidamente Gozémonos Y alegrémonos Porque Porque ha llegado La boda del cordero Y su esposa Se ha preparado Ay Su esposa Se ha preparado Si el señor Se le Si ya está escrito En el libro Allá en el cielo Que el señor Escogió un día Lunes Para venir Por su pueblo Y casualmente Escogió el día 2 de octubre Del año 2017 Esa es palabra Mía No van a pensar Yo estoy pediendo fecha Como muchos mentirosos Están hoy por la Tenemos que estar Preparados Porque hay gente Que dice Por ahí por octubre Comienza diciendo En el año que viene Yo me voy a comenzar Preparando Delante del señor Es desde ya Es desde ya En el libro De Levítico No tengo No tengo el número El verso Pero lo estaba Compartiendo ayer Dice la biblia Que el pueblo De Israel Cuando salían Fuera En este caso De su campamento Y hacer Sus necesidades Fisiológicas Recuérdese Que en ese tiempo En el desierto No había letrinas Se hacía allá Como en algunos lugares De Centroamérica Al aire libre Así dice la palabra Y cuando salían Afuera del campamento Tenían que llevar Una estaca Así es Miren Tenían que llevar Una estaca Y después que hacían Sus necesidades Fisiológicas Tenían que escarbar Un poquito Y tenían que enterrar El excremento Dice la biblia Así lo dice la biblia Tenían que enterrar El excremento Y saben por qué Porque Jehová Tu Dios Dice Se pasea Por tu campamento Eso es lindo Porque Jehová Tu Dios Se pasea Por tu campamento Pero Si Encuentra Cosa inunda Alrededor De tu campamento Mira lo que dice No te va a poder Librar de los enemigos Dice Así es Amén Miren Esa palabra Pastor Yo me quedé De verdad Impactado Si el Señor Dice Encuentra Excremento Que no está Cubierto Dices Abajo de la tierra Él no te va a poder Librar Dice Ya le voy a dar El número Acerca a mí Al final Porque no lo tengo Le soy sincero Pero si lo estaba Leyendo Hoy Porque desobedece Un mandamiento Amén Porque era un mandamiento Precioso Segundo lugar Por la inmundicia Que representa La inmundicia Que representa Todo desobediente Comete inmundicia Inmundicia Correcto Imaginen que tremendo Eso Y no lo librará Y no lo libraría ¿Qué representa hoy? El pecado Que no está Cumierto En la sangre de Cristo Como dijo Nuestro pastor Por acá Como cuando Un homicida No llegaba A la ciudad De refugio El vengador Tiene el derecho De matarlo Antes de llegar A la ciudad De refugio Pero si ese hombre Entraba A la ciudad De refugio El vengador No podía entrar Ahí Ya no podía Matarlo Adentro Así es ¿Si o no? Ya no lo podía Matar Si nosotros Si nuestros Campamentos Y nuestros hogares Están santificados Con el Señor Tomemos un ejemplo Ay Señor Dios mío Que el Señor Se paseara Por nuestras computadoras Y dijera Tráeme tu computadora Me voy a pasear Por todo lo que ves Algunos correríamos Rapidito Ahí quizás A borrar Todos los archivos Pero que no Porque me paseo Dice por tu campamento Aleluya Si Señor Me paseo Por tu campamento Y si encuentro Algo inmundo En tu campamento No te puedo Librar Dice el Señor Tienes que enterrarlo Pero hay Hay poder En la sangre De Jesucristo Para limpiar El pecado Allí era la estaca La que ocupaban Para cubrirlo En este caso Bajo la tierra Por eso La palabra El Señor dice Hermanos Si alguno ha pecado Pues abogado Tenemos para con el Padre Claro No tan repetitivamente No nos da libertinaje Tampoco ¿Verdad? Pero dice la Escritura Y si confesamos Nuestros pecados Es el fiel y justo Para perdonarlo Y limpiarnos De toda maldad Y volvemos En este caso A estar en paz con Él Amén Dice la Escritura Miren Ya voy a terminar acá Gozámonos Y alegrémonos Porque han llegado La Buda del Cordero Y su esposa Se ha preparado Wow Colmido con esto Cinco vírgenes prudentes Y cinco vírgenes insensatas La primer palabra Que leímos Fue esta Ahí viene el esposo Salgan a recibirle Las cinco Prudentes Estaban preparadas ¿Y qué pasó? Y entraron a las bodas Con el novio Pero las otras Que estaban ahí Que eran valientes A última instancia Se quisieron preparar Señor Ábrenos Ábrenos Señor Éramos de las vías No No las conozco Apartados de mí Hacedores de maldad Hermano Que ninguno de nosotros Escuchemos esas palabras Del Santo Le pido al Señor Que ninguno De su pueblo Redimido del Señor Escuchemos esa palabra Porque ahí gritaba El valiente Mira lo que dijo el Señor Apartados de mí No los conozco No sé quién sois Estabais entre las diez Pero no te conozco Tu campamento Estaba inmundo Tu campamento Estaba contaminado Conozco estas cinco Pero estas cinco No las conozco Ellas creían Que el Señor Las conocía Por eso dice el Señor No os engañéis Yo no os puedo ser burlado Todo lo que el hombre siembra Eso también cosechará Tarde o temprano Se cosecha Tarde o temprano Se cosecha Yo personalmente Lo he experimentado Y gloria a Dios Porque en vida Lo pude experimentar Para ponerme a cuenta Con el Señor Gloria a Dios Por ello Aleluya Gloria a Dios Pasa al frente Muchachos por favor Bendito Jesús Póngase en pie Hermano En esta noche Te adoramos Oh Dios Lo lindo de la palabra Dice que si hoy Escuchamos la voz De Jesús La voz Del precioso Espíritu Santo No endurezcamos Nuestro corazón La palabra Que nuestro papá Nos da Es para Para ayudarnos Es para Para que nosotros Lleguemos Victoriosos Hasta el final Él conoce La debilidad De cada uno Él sabe Cómo está Tu campamento Él sabe Cómo está Mi campamento O Él se pasea Por nuestro campamento Oh Que lindo el Señor Que Él se pasea Dice la Biblia Por tu campamento Wow Se pasea Por ahí Para nosotros Hoy Primeramente Es entrar en la barca La barca Dice la Biblia Que es Cristo ¿Cuándo dicen Amén? La barca Dice la Biblia Que es Cristo Primeramente Está ahí la barca Pero el segundo punto Salir de Sodoma Porque alguien puede Estar en la barca Sin salir de Sodoma Alguien puede Estar en la barca Y todavía Naufragando En las aguas De Sodoma Y el Señor Dice no Estar en la barca Pero Sal de esas aguas De Sodoma Porque yo estoy Contra Sodoma El otro punto Que también se tiene Que tener Que es el último El tercero Es Mantener la señal La marca Por así decirlo Que Dios ha puesto En nosotros A través de su Santo Espíritu Porque el que es de Cristo Tiene que tener El Espíritu Santo Que muere Amén Amén Para ser levantado Para ser levantado Usted y yo Tenemos que tener Al Espíritu Santo Amén ¿Cuántos lo tiene? Amén Amén Gozémonos en el Señor Cierra tus ojos En el cincuento Papá Papá mi alma Te alabe En esta noche Papá mi alma Te alabe En esta noche Te bendigo Papá te bendigo En esta noche No hay otro como tú Tú eres precioso Mi amor Pero un padre Que extiende tu brazo De amor Y nos dices Aquí estoy Ven y ponemos Apongámonos a cuentas Yo simplemente te hablo Dice el Señor Porque te amo Por medio de tu palabra El Señor nos ama El Señor no quiere Que seamos engañados Por la corriente Que en este mundo Déjeme decirle Se está levantando Porque hay una corriente Que se está levantando En este mundo Que solamente el cristiano Que esté bien metido En el Señor Va a poder discernir Entre lo santo Y lo profano Entre lo inmundo Y lo limpio Padre yo te bendigo En esta noche Oh Yo quiero hacer Una invitación Si hay alguien En esta noche Algún amigo Alguna dama Algún caballero Que está acá Que no ha recibido A Jesucristo Que no ha entrado En la barca todavía Déjeme decirle La barca está abierta Corre tú Si tú estás aquí En esta noche No salgas de este lugar Sin entrar a la barca Que es Cristo No salgas de este lugar No salgas de este lugar Porque hoy es el tiempo Aceptable Que el Señor Está en este caso Llamando tu atención Para que corras a Él Corre a Él En esta noche Si hay alguien también Que se ha apartado De los caminos del Señor Y reconoce Que su campamento Está contaminado Corre al Señor En esta noche Señor te ama Él quiere prosperarte Él quiere bendecirte Él no te habla Para matar